miren chicos ya se descongeló el atún entonces lo vamos a sazonar pero antes voy a poner a cocer un poco de arroz porque nada más lo quiero hacer hacia el vapor ahorita les voy a mostrar todo cómo va a ir quedando miren ya no tenía arroz bueno en la despensa sí pero en el topercito ya no tenía nada entonces voy a aprovechar ahorita para rellenarlo y ahorita que lo clavé miren yo compro estos sí para ti archo un día te digo de una vez mi rey si lo compré en prichos y bueno miren voy a voy a hacer media tacita de arroz les digo que nada más va a ser al vapor podría cocer más para hacer un arroz pero mejor nada más así lo voy a enjuagar bien hasta que el agua salga clarita le voy a poner el doble de agua y lo tapó y nada más hasta que esté al vaporcito rico miren ya está bien enjuagado y le voy a poner el doble de lo que le puse de arroz le voy a poner de agua les digo que así sin sal y lo vamos a poner hasta que este se cocine miren aquí ya está el atún una pieza es para mi esposo otra para mí y una para mis hijos a la de mi esposo y a la mía le voy a la voy a sazonar con bueno esto es lo que voy a utilizar miren es pimienta ajo está nada más es para mis hijos tengo una mezcla de finas hierbas ya la compré haciendo un súper aceite de oliva y vamos a poner primero a todas aceite de oliva este es para que se peguen bien las las cosas y bueno lo que le vamos a poner y aparte para que se cocine rico yo no la ve el atún dicen que puede traer podemos desarrollar algunas bacterias entonces así como lo saqué de la bolsita lo voy a lavar de todas formas como dicen no todo lo que tienen con lo caliente se le quita entonces si miren por ambos lados lo voy a poner bien si amor pero ponte zapatos ponte zapatos déjenme lavo las manos y ahorita les enseño lo demás ahora si le voy a poner el sol así por ambos lados todo yo creo que primero todo así vamos a ponerle pimienta al de los niños no porque la pimienta suele ser como que un poquito picosa y luego por eso no les gusta no sé si picosa o cómo decirle pero luego no les gusta a ellos Valentina sí sigue como que le gusta mucho importante pero Emilio con cualquier cosita que sea medio picosa siente que se le se le prende la lengua entonces miren voy a poner esto así va a quedar bien rico y miren al de ellos es el que les digo que solamente le voy a poner un poquito de ajo en polvo así nada más también para que no les quede tan ajoso lo voy a voltear y le voy a hacer lo mismo por el otro lado lo voy a poner en polvo son Qué la mérida sí lo voy a poner porque empí siento watch Poor Qu Y ya está. Miren aquí ya lo cubrí con plástico film y lo voy a dejar unos 30 minutos o 40 en el refri mientras preparo la ensalada, los espárragos y el arroz se enfría un poco. Miren por aquí ya tengo unos espárragos lavaditos y unos jitomates cherries, los voy a secar un poquito y los voy a sazonar con aceite de oliva y sal. Miren solamente eso les voy a poner. A los espárragos solo les voy a cortar un poquito de esta parte de aquí, miren. El tallito yo creo son como unos 3 centímetros más o menos, es lo único que les voy a quitar. Ahora los voy a mezclar todos muy bien. Y vamos a seguir preparando lo demás. Miren por aquí ya quedó el arroz, así es como yo quería que quedara, esta es una buena consistencia. Se hace bolitas, miren. Ay sí, claro que sí. Y miren ya puse un sartencito así como que de plancha y voy a empezar a asar los espárragos y los jitomates para que al último sea el atón y no se nos vaya a resecar. Miren, también le puse un chilito. Voy a empezar a ponerlo. Primero voy a poner los jitomates y el chile. No, todo de una vez. Tampoco lo queremos muy muy cocido y lo voy a, ya que esté hecho lo voy a poner otra vez en el mismo tazón. Como pueden ver nada más le di una salteadita a los tomates, nada más así muy poquito para que queden todas, no se nos vayan a hacer muy aguados. Y a los espárragos les voy a hacer lo mismo, nada más es como que una tatemada, no los dejé más de 5 minutos en el sartén. Ya está el sartén caliente, le puse nada más como media cucharadita de aceite de olivo para que no se me pegue porque como ven mi sartén ya no tiene mucho teflón. Primero voy a cocer el de mis hijos, yo creo que sí me caben todos aquí, pero mejor el de mis hijos primero. Lo voy a dejar, como es para ellos y quiero que esté bien bien cocido, lo voy a dejar 4 minutos de un lado y después la volteada lo voy a dejar otro 7. Igual y se me va a sobrecocer, pero quiero que quede bien cocido para que cualquier cosa no les vaya a hacer daño. Miren a ver si alcanzan a distinguir, ya se ve la cocción hasta la mitad del filete. Entonces ahora lo voy a voltear, ya pasaron los 4 minutos, entonces ya lo voy a voltear para que se termine de cocinar del otro lado. Ahora sí voy a cocer los otros, a cocinarlos. Estos sí los voy a dejar nada más 3 minutos de cada lado. Termino de embarrar. 3 minutos y lo volteo del otro lado otros 3 minutos. Vamos a dejarle aquí encima lo que se queda aquí en el plazo. Lo estoy cocinando a fuego, a fuego medio. Miren amigos, ya pasaron los 3 minutos y es así como se ve. Miren qué rigura. Y miren es así como quedó el plato de mis niños y este es el mío y el de mi esposo. Espero se animen a prepararlo, queda delicioso, se los recomiendo, está muy saludable. Por favor suscríbanse al canal, compartan, denle like y nos vemos en la próxima con otro menú y más limpieza. Gracias. 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 Gracias.